En ayunas, a ayunar Church Iglesia Iglesia Dios Dios Cross Charity Caridad Beneficencia Organización benéfica Caridad Beneficencia Organización benéfica Cathedral Catedral 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 Priest Sacerdote Cura Presbítero Sacerdote Cura Presbítero Espíritu Alcohol Espíritu Alcohol Espíritu Alcohol Espíritu Belief Espíritu Cup Corence Cres Convicción Convencimiento Cre Christmas tree Árbol de Navidad Elf Elfo, duende, elfa Religion Religión Prayer Oración Rezo Plegaria Oración Rezo Plegaria Ceremony Acto Ceremonia Acto Acto Religious Religioso Religioso To pray Rezar Orar Rezo Rezar Orar To fear Temer Al miedo Temer Al miedo Temer Cristiano Cristiano Cristianity Cristianismo Cristiandad Cristianismo Cristiandad Islam Islam musulmán hindú 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 hindúismo 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 judío judaica no judíos mosque mezquita mezquita temple templo abbey abadía hell infierno diablos demonios infierno diablos demonios heaven cielo paraíso celestial cielo paraíso celestial soul alma alma f fe fe confianza fe confianza confianza jú judío o judío o judío jú Espiritual Believer Creyente Holy Santo Sagrado Santo Sagrado To Confess Confesar To Forgive Perdonar To Kneel Arrodillarse Arrodillarse Budist Budista Budista Budismo 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 Protestant protestante Evangélicas Protestante Evangélicas Evangélicas • Catholic • Católica • Católica • Shrine • Santuario • Capilla • Relicario • Santuario • Capilla • Relicario • Monasterio • Convento • Monja • Nunca • Monjita • Monja • Nunca • Monjita • Monk • Monje • Fraile • Monje • Fraile • Monje • Fraile • Pope • Papa • Pontífice • Bishop • Obispo • Obispo • Alfil • Mons • Monsignor • Monsignor • Monsignor • Mons • Monsignor • Vicar • Vicar • Vicario • Parroco • Vicar • Vicario • Parroco • Pastor • Pastor • Parroco • Misionary • Missionary • Misionero • Misionero • Misionero • Buda • Buda • Buda • Budica • Buda • Buda • Buda • Buda • Budica • Buda 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 Jesucristo Cristo Bible Biblia Coran 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 Cor-N Coran Coran Cor-N Demon Demon Diablo Demon Sin Sin Pecado Pecan Pecado Pecan Theological Teológico Christmas Carol Villancico Angel Ángel 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 Miracle Milagro 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 Vice Vicio Antivicio Vicio Antivicio Vicio Gracia Tolerancia Excelencia Gracia Tolerancia Excelencia Greed Avaricia Codicia Avidez Avaricia Codicia Avidez Devil Diablo Demonio Christ Cristo Cristo Saint Esmo Santa Esmo Santa Esmo Santa Esmo Santa Esmo Santa Esmo Congregación Feligreses Parish Parroquia Pilgrim Peregrino Jacobeas Forastero Peregrino Jacobeas Forastero Peregrino Jacobeas Tizo Blessing Bendice 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 Funeral Fúnebre Entierro Fúnebre Entierro Entierro Fúnebre Cult Cult Culto Secta Culto Secta Culto Secta Fate Destino Suerte Sino Destino Suerte Sino Sino Destino Sino Ritual, Rito, Ritual, Rito Divine, Divino, Divino Sacred, Sagrado, Sacro Secular, Laica, Seglar Godless, Impía, Impía Mythology Mitología Mitología To worship Adorar 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 a Dios Adorar a Dios Adorar a Dios Adorar 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 Arrepentirse. De repente. Arrepentirse. De repente. To repent your sins. Arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de tus pecados. To sacrifice. Al sacrificio. Sacrificar. Al sacrificio. Sacrificar. To dedicate. Dedicar. Dedicar. To sin. Al pecado. Pecar. Al pecado. Pecar. To bless. Bendecir. Bendecir. To preach. Predicar. Predicar. Atheist. Ateo. Ateísta. Ti. Ateo. Ateísta. Ti. Atheism. Ateísmo. 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 Ignostic. Agnóstico. Agnóstico. – Sinagoga – Sinagoga – Chapel – Capilla – Hermita – Capilla – Hermita – Convento – Convento – Pagoda – Pagoda – Ashram – Ashram – Cript – Cripta – Cripta – Diocese – Diócesis – Mecca 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 Cardenal Cardinales Cardenal Cardinales Rabino Rabino Rab Preacher Predicador Pastor Sacerdote Predicador Pastor Reverend Reverendo Superiora Pastor Reverendo Superiora Pastor Almighty Todopoderoso Omnipotente Altísimo Todopoderoso Omnipotente Altísimo Mesías Mesas Mesías Mesas Tantra 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 Escritura Sagrada Escritura Pasaje Escritura Sagrada Escritura Pasaje Veda 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 Satan Satanás Satán Satanás Satán Paradise Paraíso Paradisíaca Paraíso Paradisíaca Purgatorio Purgatorio Afterlife Vida Futura Más Allá Vida Después de la Muerte Vida Futura Más Allá Vida Después de la Muerte Altar 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 Crucifix Crucifijo 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 Tornos Túnica Mistletoe Muérdago Mistel Muérdago Mistel Muérdago Mistel Pagan Pagano Pagano Gospel Evangelio Gospel Evangelio Gospel Gospel Evangelio Lust Lujuria Lascibia Lascibia Deseo Lujuria Lascibia Deseo Profet Profeta Profeta Devout Devoto Piadoso Devoto Piadoso Devoto Piadoso Karma 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 Archbishop Arzobispo. Mons. Monseñor Arzobispo. Mons. Monseñor God-fearing Temor de Dios. Devoto Temeroso de Dios. Temor de Dios. Devoto Temeroso de Dios. Deity Deidad Divinidad Deidad Divinidad Doomsday Día del Juicio Final Apocalíptico Día del Juicio Final Apocalíptico Destiny Destino 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 Burka Burka Harina Burka Harina Hijab 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 Grail Grial Cáliz Grial Cáliz Turbán 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 Convertirse al budismo. To dedicate your life to God. Dedicar tu vida a Dios. To circumcise. Circuncidar. 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 Crueber.